Este es el más poderoso de los rituales de reprocesamiento mental que he hecho nunca acerca de la canela. Voy a enseñarte qué debes decir para empezar a traer a tu vida todo aquello que deseas con el poder de la intención utilizando la canela como canal, porque la canela es enormemente potente, es un acelerante energético y te va a ayudar a conseguir todo lo que quieres en tu vida. Suscríbete y dale a la campanita para que te pueda hacer llegar todos los días un tutorial súper potente para ayudarte en tu desarrollo y a caminar hacia tu mejor versión. Y nos vemos ahora mismo en este tutorial de poder. Buenas, soy Sonia Vivas, autora de la saga del latido del libro bestseller Créete Importante. Hoy vamos a seguir trabajando con todos los preceptos que se esconden dentro de la saga del latido. Mi compendio de cuatro libros que está cambiando la vida de miles y miles de personas que han empezado a estudiar la saga, a avanzar y sobre todo a transformar su mente. Vivimos en un universo participativo y tú puedes cambiar tu vida, puedes cambiar todo lo que tú quieras con el poder de la intención. Esa es una de las cosas que te hablo y que te cuento dentro de la saga para que sepas que puedes poner a funcionar al universo para ti a través de la ley de la atracción y empezar a transformar un montón de cosas en tu vida. En el tutorial de hoy voy a enseñarte un salmo potente y poderoso que está estructurado para que puedas atraer a tu vida todo lo que deseas y te voy a enseñar cómo utilizar la canela de dos maneras diferentes. Vamos a utilizarla en palitos, canela en rama y si no, tienes también la versión de polvo. Te voy a explicar cómo utilizarla para diferentes cuestiones y sobre todo para abrir los canales energéticos que estás buscando abrir desde hace mucho tiempo y sobre todo para que puedas abrir los canales energéticos que estás buscando abrir desde hace mucho tiempo. La canela es un acelerante, te lo he contado en otros tutoriales. Era algo muy preciado en la antigüedad porque sabían qué hacía que la energía se moviese de una manera muy rápida y la energía sobre todo la positiva. Sabes que hay energías positivas y energías bajas o energías negativas. Cuando tú estás bien, cuando estás feliz, cuando estás más próximo o próxima al amor, estás vibrando alto. Cuando estás en emociones diferentes como la rabia, el miedo, todo eso son emociones densas porque están lejos del amor. ¿Qué significa eso en definitiva? Que el amor es lo que mueve el mundo y lo que une el mundo. Así que es muy importante que pongas en práctica todo lo que te voy a contar aquí hoy porque es enormemente potente y va a ayudarte a transformar tu realidad. En primer lugar, voy a decirte el salmo que quiero que repitas constantemente mientras hagas los ejercicios de reprocesamiento. Sabes que trabajamos con rituales porque el cerebro necesita ritualizar las cosas para entender que lo está haciendo. Es un proceso mental que te va a llevar un paso más allá. Hay muchas personas que empiezan a hacer algo y como no lo ritualizan lo acaban abandonando. Lo que yo quiero es que lo incluyas como un hábito en tu vida. Que tú de manera constante estés entendiendo y trabajando con la energía del universo. Que entiendas que si tú lo crees, de verdad lo crees, eso va a llegar a tu vida. Eso va a acabar materializándose en tu vida. Si tienes dudas, si piensas que no eres lo suficiente, si piensas que eso no es para ti, si piensas que las cosas buenas solamente le pasan a las personas que nacieron cerca de la meta. Si tienes esa mentalidad que forma parte de todo lo que te han metido en la cabeza durante toda tu vida. Te han dicho que a ti no te van a pasar cosas buenas, que eso es para otros, etcétera, etcétera, etcétera. Porque es un pensamiento de miedo lo que hay allá afuera. Estás en esta comunidad porque estás trabajando por ser mejor para ti y para el mundo. Y escucha esto con atención. En el momento en el que tú empiezas a trabajar hacia adentro, y la saga del latido es un camino hacia adentro de tu corazón. Cuando tú empiezas a trabajar contigo, a darte cuenta de que hay muchas cosas que nadie te ha contado, pero que son las verdades del universo. A darte cuenta de que estás participando en aquello que te sucede, que estás creando con el poder de tu intención todas las situaciones negativas que están pasando en tu vida. Cuando te das cuenta de todo eso y empiezas a cambiarlo, te das cuenta de que no solamente estás cambiando tú, sino que estás contribuyendo a un mundo mejor. Estás contribuyendo a que pasen cosas buenas en el mundo. Ayer hice un directo en el que hablaba precisamente de que ha estallado una guerra en Oriente Medio y que estaba muy triste por lo que estaba sucediendo. ¿Qué debemos hacer en estos momentos en los que el mundo cada vez parece que fuese a peor? Seguir haciendo nuestro camino del corazón, nuestro camino hacia adentro. Porque nadie te lo dice, pero has de saber una cosa. Con ese camino que estás emprendiendo, estás haciendo que el mundo cambie. Estás haciendo que el mundo tenga una vibración diferente. Estás cambiando a las personas que hay en tu entorno solamente con tu vibración. El camino de tu corazón que yo te propongo dentro de la saga del látido no solamente es un camino de conocimiento para ti, sino que es un camino de arreglar el mundo, solucionar el mundo, aportar al mundo energía que le va a hacer vibrar más alto. Que va a hacer de contrapunto a toda esa energía de odio, a toda esa vibración negativa que está haciendo que haya guerras, que haya contiendas y que la gente no acabe de entenderse. Así que es súper importante que entiendas que estás aquí porque eres una persona importante, porque formas parte de esta comunidad, porque formas parte de ese cambio de mundo que tanto estamos necesitando como familia humana. Dicho esto, para mí era muy importante decirlo porque ha sido un fin de semana duro para mí, lo he pasado mal. Y pese a que yo no veo la televisión ni los medios de comunicación, no he podido evitar ver algunas cosas que me han llegado a través de las redes sociales. Y ha sido muy triste para mí ver que ha estallado un conflicto más. Así que quiero que te pongas las manos en el corazón y repitas conmigo ahora mismo. Esta oración va a hacer que subas la energía del mundo. Repite conmigo nuestro salmo, el salmo de nuestra comunidad, por todas aquellas personas que sufren y para aportar nuestro grano de arena a esa energía que el mundo necesita para convertirse en un lugar mejor. Soy un ser divino repleto de sabiduría y conocimiento. Ando viajando y aprendiendo en el camino. La sabiduría divina me acompaña porque estoy hecho de polvo de estrellas. Me amo y me respeto porque soy importante. Vínculate con tu importancia, date cuenta de que eres enormemente importante para el mundo, que tienes una misión que llevar a cabo. Empieza a vibrar alto, vibra en el amor y estarás contribuyendo a un mundo mejor. Vamos a empezar a hacer los ejercicios de reprocesamiento mental con canela. Quiero que en primer lugar tomes un papel y anotes ahí qué quieres conseguir en el plazo de seis meses. Qué cambio quieres ver en tu vida en el plazo de seis meses. Qué es aquello que si tuvieras una varita mágica y pudieras hacer así, chas, y convertir tu vida en otra cosa, dirías, quiero que pase esto. Ese deseo que duerme dentro de tu corazón, ese deseo que de alguna manera no has querido desarrollar por miedo, por pensar que no eres lo suficiente, por pensar que eso no era para ti, quiero que lo escribas. Quiero que digas lo que quieres y que lo acotes, que sea algo concreto, que sea algo conciso. El universo necesita saber qué es exactamente aquello que tú deseas. Después de tenerlo escrito, quiero que pienses en ello muchas veces, que empieces a repetirlo dentro de ti y que empieces de alguna manera a generar la emoción de que eso es tuyo y de que eso va a llegar a tu vida. Después quiero, te voy a enseñar una serie de ejercicios. Que hagas estos ejercicios en tu casa para acelerar toda esa energía positiva que tú estás generando, ¿vale? ¿Por qué? Porque si tú solamente una vez al día te vinculas con este ejercicio y luego te vas a hacer otras cosas, lo que va a suceder es que no vas a estar trabajando todo el rato. En la Biblia dice, orad sin cesar. Eso no significa que estés de rodillas orando todo el día, sino que estés en un estado de gracia, en un estado interno en el que estás constantemente conectado, conectado con esa energía universal. Así que vamos a hacer un ejercicio. En primer lugar, vamos a hacer un ejercicio con canela molida, ¿vale? Es muy importante. Tú ya tienes tu hoja donde has escrito ahí lo que quieres lograr, lo que quieres conseguir y vas a poner canela molida en un platito y vas a ir todas las mañanas durante siete días, te vas a levantar, vas a leer tu petición, eso que quieres tener, eso que quieres lograr en tu vida y vas a hacer una serie de cosas. Vas a ritualizar algo para conectar. Vas a ir a la puerta de tu casa y vas hacia afuera a soplar esa canela que tú tienes, digamos, dentro de ese plato, ¿vale? Vas a poner el plato y vas a soplar la canela. Antes de soplar la canela, quiero que repitas lo siguiente. Me conecto con la energía y la vibración positiva que abre los caminos en mi vida. Merezco que llegue todo lo bueno y cuido energéticamente mi casa porque es mi templo. Y la soplas. Inmediatamente vuelves a poner un poco de canela en el plato y caminas por tu casa con los ojos cerrados, semicerrados, sintiendo la vibración y la energía de tu casa y vas a sentir, si te dejas fluir, vas a sentir los lugares de tu casa que están más atascados energéticamente, esos lugares en los que la energía no está fluyendo bien, tú lo vas a sentir. Y lo que quiero es que soples un poquito de canela de ese plato y repitas este mantra poderoso. Después vas a abrir un poco las ventanas, ¿vale? Y pasadas unas horas vas a barrer porque todo eso lo has tirado. De alguna manera la canela que es energética va a hacer que todas esas energías negativas bajen y las vas a poder después retirar. Lo importante después de que barras es que prepares un cubo con agua y le pongas hielo, unos hielos, y pongas dentro de esos hielos unos palitos de canela, 3, 5 o 7, sabes que son números cabalísticos, siempre trabajamos con números cabalísticos, y friegas tu casa de dentro a fuera porque estamos refrescando la casa, estamos haciendo que todas las energías negativas que son densas y por lo tanto son calientes acaben saliendo, las vamos a quitar, las vamos a sacar fuera. Lo importante de todo esto es la toma de conciencia. ¿Por qué te digo esto? Porque si tú haces todos estos ejercicios, que son ejercicios de reprocesamiento, rituales de reprocesamiento mental, y no vas orando, no vas repitiendo, no vas conectándote realmente con lo que estás haciendo, no hay una toma de conciencia y por lo tanto no va a haber una transformación. Lo que quiero es que vayas repitiendo el mantra de nuestra comunidad, que es un mantra potente y poderoso que deberías repetir todos los días nada más abrir los ojos. Nada más abrir los ojos deberías repetir, soy un ser divino repleto de sabiduría y conocimiento, ando viajando y aprendiendo en el camino, la sabiduría divina me acompaña porque estoy hecho de polvo de estrellas, me amo y me respeto porque soy importante, y empiezas tu día con toda tu energía. Cuando estés haciendo este ejercicio de reprocesamiento, limpiando tu casa, limpiando tu hogar, atrayendo todo lo bueno, abriendo todos los caminos energéticos que te van a vincular con todo aquello que quieres lograr y quieres conseguir, tienes que estar repitiendo tu frase fuerza, lo que tú quieres lograr y conseguir, y tu salmo poderoso, el salmo poderoso que hemos repetido antes. Me conecto con la energía y la vibración positiva que abre los caminos en mi vida, merezco todo lo bueno y cuido de mi casa porque es mi templo, merezco todo lo bueno, va a llegar porque lo merezco. Muchas personas con las que he trabajado, sabes que soy coach, que trabajo con personas de todo el mundo, hago sesiones de mentoría, de coaching a personas que quieren desbloquear su vida en situaciones concretas y áreas concretas de su vida. Tienes abajo toda la información si quieres trabajar conmigo porque te aseguro que vamos a cambiar tu vida para siempre porque voy a cambiar tu mente, ¿vale? Cuando trabajo con algunas personas me doy cuenta de que quieren lograr algo pero sienten en el fondo que no lo merecen, sienten en el fondo que no son merecedores o merecedoras de eso y por lo tanto están intentando lograr algo que en el fondo sienten que no merecen y por lo tanto no acaba llegando. O se acaban boicoteando o se acaban equivocando o se acaban aliando con un socio que les engaña, o sea, mil cosas y mil situaciones que suceden cuando tú no te sientes merecedor o merecedora de algo. Por eso es súper importante, dentro de la saga del latido te hablo del merecimiento. Te hablo del merecimiento tanto que le dedico un capítulo completo en el tercer libro, Sé quién has venido a ser, porque cuando tú sientes realmente que mereces, el universo te lo da, porque cuando tú sientes realmente que mereces eso, el universo abre las puertas para ti. ¿Y sabes por qué? Porque tú estás bloqueando que eso llegue simplemente sintiendo que no lo mereces del todo, que eso es para otros. Así que tienes que trabajar el merecimiento y esto es muy importante y por eso en este salmo, que te va a ayudar en este ejercicio de reprocesamiento, he querido incluir el merecimiento para que empieces a abrir las puertas de tu vida a merecer, a recibir. Después de este ejercicio a mí me gusta recomendar siempre algo, la gente que trabaja conmigo lo sabe, yo siempre recomiendo que pongas una olla a hervir, la llenes de agua, metas 3, 5 o 7 palitos de canela, 7 igual es demasiado, hay personas que la canela les acelera tanto que es casi mejor que pongas 3 o 5, lo dejas hervir durante 20 minutos y luego lo tapas, lo quitas del fuego y cuando esté tibio te das una ducha normal con tu gel y después te echas eso por encima. Mientras vas orando, vas salmodeando, vas conectando con la energía del universo, vas repitiendo todo eso que mereces tener en tu vida, vas repitiendo que estás limpiando tu vida, que estás haciendo que todas esas energías que no te dejan avanzar y no te dejan crecer se vayan y mentalmente tu cerebro va a entender que tú estás trabajando para abrir esos caminos y va a apoyar que eso suceda, porque el cerebro está diseñado para apoyar tus emociones, eso es una de las cosas que te cuento dentro del pack de mentalidad, para que tú sepas cómo funciona tu mente, porque la gente no sabe cómo funciona su cerebro y como no sabe cómo funciona su cerebro viven con el piloto automático puesto, por lo tanto no hacen nada para cambiar su vida porque piensan que no pueden hacer nada para cambiar su vida y te aseguro 100% que tú tienes la llave para cambiar tu vida cuando tú quieras, tú tienes la llave para empezar a hacer de tu vida todo lo que siempre has deseado, tú tienes la llave para esculpir el futuro que siempre quisiste para ti, lo que pasa es que te han dicho que no la tienes y has creído que no la tenías, pero sí que la tienes, créeme que la tienes y yo soy prueba de ello, de hecho yo todo lo que te enseño es porque lo he probado, porque lo he comprobado mil veces y porque tengo todo eso que siempre soñé, he sabido construirlo y lo he construido con el poder de mi mente y también haciendo cosas para ello, pero con el poder mental, si no hay poder mental no vas a poder hacer nada y por último la última parte de este ejercicio y no menos importante, ese papel donde tú has puesto tu petición lo vas a coger, lo vas a abrir, le vas a poner un poquito de canela en polvo, lo vas a cerrar y lo vas a cargar contigo, lo vas a llevar en tu bolso, en tu bolsillo, donde tú quieras, de manera que a lo largo del día vas a estar tocándolo, o sea cuando repares en que está ahí porque vas a estar haciendo cosas y tal, pues cuando repares que está ahí vas a volver a orar, vas a volver a conectarte con el salmo, vas a volver a decirle al universo que quieres que te abra los caminos, que estás esperando que esos caminos se abran para poder disfrutar y que mereces, mereces que llegue todo, todo, todo lo bueno a tu vida, soy merecedor o merecedora de todo lo bueno en mi vida, merezco que mi vida sea un auténtico paraíso, merezco que me pasen cosas buenas porque yo soy importante. Recuerda que todo lo que te estoy contando está dentro de la saga del latido, estos cuatro libros que son un camino, un camino de introspección, de conocimiento, un camino que te va a llevar a saber quién eres, a saber que eres una persona absolutamente increíble y maravillosa, a despertar tus dones y talentos, un camino en el que vas a aprender lo que dijeron los grandes sabios de la humanidad, en los que vas a aprender cómo conectarte con la energía universal y empezar a transformar tu vida, un camino de espiritualidad que te va a llevar de verdad y de manera definitiva a conectar con esa fuerza creadora que está dentro de ti y que constantemente está clamando por salir. Tienes toda la información aquí abajo en el primer comentario para que te la podamos mandar a cualquier parte del mundo porque es la saga viajera y está transformando vidas. Y ahora además, para toda la gente, para todos los que estabais pidiéndome que queréis reprocesar vuestra mente, tenéis la saga Yo Soy Importante, una trilogía absolutamente potente y poderosa para que pongas tu cerebro a trabajar por tus sueños más elevados. Te lo puedes llevar junto en un pack, que es el pack de mentalidad. Haces tu camino espiritual y luego trabajas tu mente para cambiar tu vida. Y te aseguro, 100% asegurado, que tu vida no va a volver a ser la misma, que vas a mirar hacia atrás y vas a decir, wow, no soy la misma persona, tengo muchísimas cosas claras y ahora sí que sé hacia dónde debo caminar para conseguir todos los sueños que siempre he tenido y para conseguir realmente todo lo que siempre he deseado. Tienes toda la información aquí abajo en el primer comentario para que podamos mandártela a cualquier parte del mundo. Es la saga viajera, es el pack que está cambiando vidas y estoy muy contenta de poderlo poner en tu mano porque he trabajado mucho para darte lo mejor. Para darte lo que nunca nadie te ha contado en la escuela, en todos tus años de escolarización, tienes aquí la información que te va a ayudar a transformar realmente tu vida y convertirla en una auténtica obra de arte. Y ahora ya sí voy a empezar a despedirme de ti, no sin antes decirte que te quiero mucho, que quiero que te quieras tú muchísimo más, que te creas importante porque esa es la semilla de tu huerto, créete importante y la vida te tratará así, créete importante y lo serás. Gracias, gracias, gracias de corazón. Yo soy importante.